Bueno, pues ya saben que en este canal nos encanta hablar de los Oscar y no perdemos la oportunidad de hablar de ellos por mera diversión y en cualquier época del año Así que por eso vamos a hacer esta serie en la que estaremos rankeando todas las películas ganadoras de Oscar en todas las categorías que corresponden a largometrajes de ficción y esto lo haremos teniendo como marco de referencia a las películas ganadoras en la última década Así que si no quieren perderse de ninguno de estos videos o si estos ya están disponibles y llevan varios que ves considera suscribirte a este canal para disfrutar de más contenido así Ah, pero hay un truco en esto cuando digo última década Pues no me refiero a la década de los 2010 Ya he visto algunos videos de ese tipo y en este canal nos gusta hacer las cosas diferentes No, estaremos hablando de las 10 películas que ganaron en la novena década de los Oscar Es decir, de la edición 81 a 90 correspondientes al 2008 que corresponden a los años del 2008 a 2017 Eso significa que en este video que es de Mejor canción original, no estaremos hablando sobre Shallow, I'm Gonna Love Me Again, Ni Fight For You Pero ya hablé de estas canciones en los videos en los que intenté predecir que canciones iban a ser nominadas en sus respectivos años Si tienes curiosidad de saber que opino sobre esas canciones te dejo sus videos aquí en la tarjeta Antes de empezar quiero aclarar unas reglas La primera es que todas las películas estarán rankeadas comparándose únicamente entre sí Ninguna estará en un puesto más abajo simplemente porque otra debía ganar ese año Esto porque creo que una película que ganó con polémica puede llegar a ser mejor que una que ganó indiscutiblemente Y aunque de repente me escuchen mencionar a la competencia a la que se enfrentaron esa no será la razón de su posicionamiento Y la segunda regla es que intentaré ser lo más objetivo posible Y con esto me refiero a que seré completamente subjetivo ya que toda objetividad que no esté basada en datos duros es al final de cuentas subjetividad Y eso quiere decir que esta lista estará basada enteramente en mi opinión personal Ahora sí, habiendo dicho esto y sin más dilación podemos comenzar con la lista Man or Muppet ganó en un año rarísimo Que hasta el día de hoy no tengo ni idea de por qué fue esta situación así Pero la cuestión es que solamente hubieron dos nominadas ese año Una era Man or Muppet y la otra era Real and Real Bajo esas condiciones está sobreentendido que la competencia es débil Pero aún así es posible que en una situación así la ganadora sigue siendo una obra maestra Pero la verdad es que no fue así Man or Muppet es una buena canción pero es muy corta Y lo que dice en verdad es muy poco Soy un hombre, soy un Muppet Eso es casi lo único que dice Pero si lo tomamos de forma literal La frase Man or Muppet se repite casi durante el 70% de la canción Aún así me da gusto que los Muppets por fin puedan presumir que tienen un Oscar de canción original Algo que se les había negado desde hace mucho Y a pesar de eso, creo que en la misma película e incluso en la secuela habían mejores opciones que no fueron nominadas Pero los Oscars tienen una preferencia por canciones aparentemente más profundas y lentas por sobre canciones más movidas y alegres Algo que veremos más adelante Sinceramente tengo muy poco que decir sobre The Very Kind Creo que es más que evidente que esta es la más olvidable de todas las canciones de esta lista En cuanto a melodía es simplemente una canción country más Eso sí, la letra la eleva más Pues llega a ser agridulce con los versos que tiene que decir sobre la vejez La letra es realmente buena y se relaciona muy bien con la película Pero eso no quita que sea una canción a final de cuentas olvidable Randy Newman llega a ser muy criticado por su estilo de composición Especialmente cuando se trata de la letra Son muy simplonas, sus temas no son muy profundos Y hace un uso mínimo de las metáforas Haciendo que el mensaje quede clarísimo desde el principio Y casi se limita únicamente a hacer oraciones que rimen Pero a pesar de eso hay algo de esa simplificación que creo yo queda muy bien con la saga de Toy Story Simplemente es un estilo que le queda como niña al dedo Y que sus notas ya son muy sinónimas de la franquicia Esa es creo yo la mejor manera de referirse a esta canción La letra es solo de ejemplos de lo que significa estar juntos Tal y como el título lo sugiere Y la música solamente brinda las vibras tan características que tienen las películas de Toy Story Pero a pesar de que funcionan de maravilla en estas películas Los defectos generalizados en el estilo de Randy Newman siguen presentes en esta canción Writings on the Wall de Sam Smith Es una canción realmente buena Muy buena diría yo Con una excelente musicalización Y una letra maravillosa Esto último creo yo es lo principal que le hizo ganar Pues resumo muy bien la trama de Spectre Los pensamientos de James Bond Una sensación de un peligro inminente De un pasado que se le viene encima Y que puede acabar con su vida Y al mismo tiempo De una mujer que podría llegar a salvar La calidad de la canción es indiscutible Pero en mi opinión Y la razón por la que la pongo en este punto Es que me parece demasiado inspirada en Skyfall Me parece muy similar Y tal parece que cuando le encargaron una canción de James Bond A Sam Smith Lo primero que se le pensó es hacer algo de un estilo muy parecido al de Skyfall Pero solamente logró hacer una versión inferior Además la canción creo se benefició De estar en un año realmente muy débil en cuanto a nominada Siendo que esta era realmente la única candidata que valía la pena Es decir que Remember Me me tomó por completa sorpresa cuando ganó En su año simplemente habían dos canciones que me parecían superiores Pero tras años de haber aceptado el hecho He aprendido a apreciarla más Es una canción muy emocional y sobre todo muy versátil Tanto musical como liricamente Existen muchas versiones en la misma película de la misma composición Una regional festiva Una lenta folclórica Y hasta tiene su versión pop y balada Y en cada una de estas versiones hacen que la letra adquiera un nuevo significado Una canción que habla sobre ego, fama y admiración O que habla de familia, amor y extrañamiento Significados completamente opuestos Logrados con exactamente las mismas palabras Eso es creo yo lo más valioso de Recuérdame Sin mencionar que la música compuesta por dos americanos Captura muy bien la esencia de la música tradicional mexicana Pero creo que a pesar de eso Llega a ser una canción relativamente simple Muy corta y con muy pocas estrofas Que extiendan la canción más allá de sus coros Se viene una canción muy diferente a cualquiera que vamos a encontrar en esta lista Es más, creo que es una canción muy diferente A cualquiera que vayas a encontrar en la lista de ganadoras históricas Esto porque es una canción en otro idioma Y no solo en cualquier idioma Sino una canción en indie Por lo mismo no tendré mucho que decir sobre la letra No es que no haya investigado la traducción Pero es que esta en sí misma sigue siendo muy sencilla Sí tiene algo que ver con la película Y sobre el momento en el que aparece Habla sobre la victoria, el destino y el gozo de este momento Que no volverá a repetirse Pero básicamente eso es todo y se repite a lo largo de toda la canción No tienen letras muy complejas que merezcan un análisis más a fondo Pero Jai Ho alcanza la segunda mitad de la lista Gracias a casi solo la música Su melodía tan emocionante y pegajosa Un ritmo muy emocionante que te hace querer escuchar más B-pop Y desea que sea así Y sobre todo por brindar esa energía que queda perfecta con la película Y sobre todo con esta grandiosa escena Caso contrario de lo que pasa con Jai Ho Pasa con Glory Glory en su año Llegué a pensar que quizá otra podía llegar a dar la sorpresa Pero la verdad es que pensar esto era absurdo Ya que era muy evidente que iba a ganar Únicamente por la fuerza de sus letras Esta claramente reparte esperanza Ante la constante lucha social que vive la comunidad afroamericana Hablando de como algún día vendrá la gloria Pero claro, esta no vendrá sin luchar Pero que al mismo tiempo es una lucha que no está en las armas Ni en la violencia Sino en las pequeñas acciones En sus letras menciona pequeños logros de la historia afroamericana Y algunos de sus máximos representantes y luchadores Y demás versos que incitan a la resiliencia Todo esto en su conjunto encapsula perfectamente El significado de la lucha del Dr. King Y eso es lo que le hace llegar a este supuesto Pero lo que no le permite llegar más alto Es precisamente su género No tengo nada contra el rap Pero creo que al ser muy dependiente de la letra Y de su canto la música prácticamente solamente es un acompañamiento Y efectivamente la música es tan tenue Tan lenta y sencilla Que vuelve a la canción en algo casi únicamente Para analizar y escuchar detenidamente su letra Que algo que también se puede disfrutar fuera de contexto En tercer lugar tenemos esta canción Sototota La canción que representa a uno de los musicales más influyentes de la década Con muchísimas canciones que han quedado impregnadas en la mente de las personas De entre todas esas City of Stars fue la seleccionada para llevarse el Oscar Pues al final es la que más resume la historia del álbum Una canción cantada dueta en la que cada uno de los protagonistas habla de Moore Pero que incluso si lo interpretas con el lente adecuado Se puede alcanzar a apreciar las ambiciones y visiones individuales de cada uno Y como estas de alguna manera se conflictúan y complementan entre sí Todo esto mientras le agradecen a la ciudad que les permitió conocerse y perseguir sus sueños Es una canción excelente pero que al mismo tiempo a muchos los podría dejar pensando Que quizá esta no es la canción que debería representar a La La Land Another Day of Sun, Someone in the Crowd, A Lovely Night Cualquiera de esas tres canciones son más sinónimas del musical Y hasta Audition que fue la otra que también fue nominada Es por lo general más recordada que City of Stars Pero también City of Stars es como la principal y se entiende Y nuevamente se presenta esta preferencia de la academia Por canciones más lentas y profundas que por más alegres y dinámicas Eso sí, si cualquiera de las otras canciones hubiese ganado Aunque fuera una mejor decisión La verdad es que solamente podrían aspirar a este mismo tercer lugar Así de buenas son las siguientes dos canciones Y es por eso que antes de descubrirlas veremos las menciones honoríficas Pues claro que ambas son dignas del primer lugar Skyfall es una canción excelente Una de las mejores canciones de la década en cualquier contexto No solamente refiriéndonos a las ganadoras del Oscar Se trata de la primera canción de James Bond en ganar un Oscar Y eso parece una locura teniendo en cuenta que la canción Bond Es una tradición del cine desde hace casi 50 años Pero es que la verdad es la absoluta mejor de todas Para empezar hace todo lo que una canción de Bond debería tener Una música que te hace pensar inmediatamente en el género de espías Que la franquicia de Bond prácticamente consolidó Esas notas de los violines y la guitarra eléctrica Que tanto ha caracterizado a este género La canción tiene una sensación grande, épica Digna de los altos riesgos a los que se enfrenta Bond en Skyfall Y esto también lo sustenta muy bien en la letra Pues Skyfall se presenta como una misión más peligrosa y personal de 007 La letra habla de un final inminente que se aproxima Pero lo más interesante en mi opinión son algunas de las referencias y metáforas que hace Sobre los mommy issues de James Bond Que se hacen presentes durante la película Tanto con su madre real, tanto con la figura materna que tiene en M Vaya, Skyfall es una obra maestra de canción Pero quiero terminar reiterando que esta podría ser perfectamente el primer lugar De hecho estuve a punto de hacer un empate Pero al intentar escoger un ganador Tomé a consideración un factor muy importante Que la terminó dejando en segundo lugar Y por si no lo han deducido El primer lugar entonces es Ok, 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 ok Sé que van a estar pensando que por esto no estoy siendo objetivo Y que me estoy dejando llevar por mis gustos Pero confíen en que no es así Frozen en cuanto meros gustos personales Me gusta más que muchas de las películas que ganaron mejor película animada durante toda la década Y a pesar de eso en ese video la puse al final Pero no puede ser lo mismo con la canción Aún los haters más acérrimos de Frozen Pueden admitir que lo mejor de la película es la música Y la mejor de las canciones es Let it go Por supuesto que la letra es fantástica Habla sobre la libertad que te da por fin ser tú mismo El poder sacar todo el potencial que temías de mostrar Esto muchas veces a través de metáforas que hacen uso de la temática de la película Refiriéndome al frío y al reino Pero eso sí, lo que significa cada una de estas metáforas no queda en interpretación de nadie Por lo general son muy directas en lo que quieren decir Pero la música, la música es todavía mejor El piano que te transporta a un área invernal Establece el tono desde sus primeras notas Y luego llega la magia de parte de los violines Y mi parte favorita es como si la escuchas en instrumental Podrás darte cuenta de la cantidad de detalle que tiene en su orquesta Si prestas mucha atención podrás darte cuenta que hay instrumentos que apenas se escuchan Y que tocan uno, dos, tres notas Pero en conjunto con toda la pieza musical Aportan muchísimo Y si los quitas cambiaría toda la composición Y también el instrumental suena como otra canción diferente Me refiero a que no sigue exactamente las mismas notas que la voz Quiero decir que la voz va Y el instrumental va Parece una composición completamente diferente Pero que al juntar las dos partes Alcanzan una armonía perfecta de acompañamiento y voz principal Eso es simplemente maestría en composición Por donde sea que la analizo Todo me parece perfección Y a pesar de todo lo que he dicho Skyfall me parece igual de perfecto No le tiene nada que pedir a Let It Go Pero la razón contundente Por la que Frozen se terminó quedando con el oro Es simple y sencillamente Por su enorme impacto cultural Una canción que tomó al mundo por completo durante todo un año El mundo estaba loco por esta canción Y para eso hay muchos datos duros que pueden comprobar Y es por eso que Let It Go Es la mejor canción ganadora del Oscar A mejor canción original de esta década Y bueno ese fue otro video de esta serie En la que estamos rankeando todas las ganadoras del Oscar En esta novena década ¿Y qué tal? ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Te gustó? Si es así o no Te invito a dejar tu opinión en los comentarios Me encantaría conocer tu lista de este mismo tema Si tú quieres seguir divirtiéndote conmigo Escuchándome rankear todas estas categorías Dale a like a este video Y suscríbete en este canal Para que no te pierdas de los demás videos Y si es que ya salieron ¿Qué esperas en darle play al siguiente? Estará apareciendo justamente en este momento En la pantalla final Junto con otros videos del canal Que quizá pueda interesarte Dicho esto me despido Soy Guillermo Rojas Y nos vemos la próxima ¡Corte! ¡Gracias!